Saludos personas que quizás vean esto Creo que hoy es el último día del evento de Año Nuevo De Scarlet De New Year News World Así que todo está tranquilo No hay mucho que hacer por suerte Lo hice conseguir más o menos para no tener que estar leyendo En mi mente Y no decir nada durante todo el video O algo así Hubiera sido fastidioso eso Así que, diarias no más Au Realmente no recuerdo que cambios hay en la cuenta Desde el último video Si me acuerdo los diré Más tickets normales supongo Algunos pisos ascendidos en la torre Ah sí Subí de nivel una vez más Ayer En mi último video Se veía que subía de nivel Creo que 235 A las niques Creo que ahora está en 236 En esta pelea da igual Porque te las Hay un cap De nivel 200 Creo Supongo que el skin de líder Es nueva Está bien bonita Está bien bonita la skin La otra que tenía también la está La otra que tiene que estar en la torre Esa es la que tiene que estar en la torre Esa es la que tiene que estar en la torre Bastante bien. Oh, ojalá fuera día de doble al loot, pero no. Oh, ala, así si dan ganas de hacer esta cosa. ¿Será que cuando llegas al 7 siempre te dan tier 9? No lo sé. 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 ¡Hummm! Ya saben que esto lo hago solo por la diaria barra semanal, no porque vaya... No porque pretenda ganar la pelea realmente. Porque sé que aún no puedo ganar esta pelea. ¡Hummm! No! Está bien así Esa tampoco creo que pueda Pero Intentar es gratis ¡Suscríbete! Yo creo que esta Si tuviera más tiempo Sí podría pasarlo Pero me falta daño Bueno, la mayoría de veces Que hago esto Que es la misma La misma pelea El mismo piso Siempre me quedo Contra el Enemigo final Y me falta tiempo Y me quedo siempre Con todas vivas Así que por eso digo que Seguramente Podría Si dieran más tiempo Si dieran más tiempo Como ahorita Ey, espera Esa pequeña mejora Que creo que le di a Guilty Creo que a Guilty le di Ropa nueva Ahora ha sido el nivel Un nivel más Bueno, no sé También puede ser solo suerte A veces Pierdes Reintentas 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 Y de la pasas Y de la pasas Solo por suerte Suerte o Ya saben Hay varios factores En la pelea Que intervienen RNG No sé Supongo También puede ser Suerte Por eso está bien Intentar diariamente También Con tiempo infinito Y sin aburrirte Hasta lo ideal Sería Intentar como Veinte veces Cada pelea Que pierdes Pero pues Tampoco Genial Yo feliz Cuando Por fin Ah Ese tipo De pelea Es horrible Creo que Esa es la que Más odio Ese tipo De pelea La de Controlar La zona Es una Esos que encadenan Son un fastidio Pero bueno Me pasé dos pisos más Yo feliz Y en el de Pilgrim estoy estancado Lamentablemente Pero voy a intentarlo igual Por lo que dije antes Obelisk El atormentador okeino Pegan demasiado Te soplan y te mueres Pero está bien Ya que estamos Podemos presumir que Mi cara está en casi todos Los rankings de aquí Y técnicamente Mi cara debería estar aquí también Porque estamos empatados Este tipo y yo Pero como llego antes Está primero Y yo estoy segundo Pero estamos en el mismo piso Así que deberíamos Compartir el primer puesto Pero no Me han dado un Nuevo marco Foto Creo que ya tenía Pero bueno New Age Pathfinder ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Eso pone como que Fue el primer puesto Diez veces Pero yo nunca he sido primero ¿Qué significa esto? Ni idea Ah, pero será Nada Es que no me he dejado Si me he dejado Espera Pero en qué No creo que sea en la torre ¿No? Normalmente dan estas cosas Por el Por arena Misterios misteriosos Igualmente el marco Está feo Lamentablemente Entonces Seguiremos I Pues ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si es Pueden Por ejemplo Si No La Te Si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con este ya he peleado y sé que me gana, pero bueno... ¡Suscríbete al canal! Alguna vez puede haber suerte. Pero dudo que la haya ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo esa! ¡Suscríbete al canal! 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 Error mío. Aquí pueden ver que casi no tengo Core Dust. A ver si cuando vuelvo a hacer este video, el siguiente. Ya subí de nivel de nuevo. Como dije ayer, subí una vez de nivel. Ya veremos. Pobres villanos. No tienen perdón. Oh no, pobre. Un clásico. Un clásico. Un clásico. A veces pasa. A veces pasa. Me gustaría saber qué me dice si digo como poli. Pero es que no quiero perder los puntos. No quiero perder los puntos. No quiero perder los puntos. Fue como, ah, qué bonito. Ojalá durara siempre o algo así. No quiero perder los puntos. No quiero perder los puntos. Pero también agradezco que no sea así, porque si no, eso ya está completo, ¿no? Claro. Y esto, ah, verdad, podemos ver el marco. Es que es un recolor de este de aquí. Bueno. Bueno. Quedan 15 horas del evento. Hora de decir adiós al año nuevo. No pude hacer el 5. Lo intenté y me revientan. Pero supongo que está bien, porque si no... O sea, hay personas que tienen cuentas mucho más fuertes que la mía. Y, pues, si yo pudiera hacer el 5º, que es el último, esas personas, pues, lo tendrían demasiado fácil y no tendrían nada que hacer. O sea, ningún reto en el juego. Entonces, es normal que yo no pueda hacer esa cosa. Ya está, ¿no? Challenge. Mission. Esto acabo de hacerlo, ¿no? Qué mala memoria tengo. Adiós, evento de año nuevo. Y solo queda esta cosa de aquí. Yo me quedo en el 4º. Alguien que vea esto hace el 5º. Yo ni lo intento, porque... Para hacer el 4º necesito dos... Dos equipos. Y hace poco, necesitaba tres. Así que... No creo que pueda hacer el 5º. Ni con tres. El día que pueda hacer el 4 con uno, quizás. ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé por qué muchas veces me gusta ver cómo el juego, o sea, cómo pelean los personajes en diferentes juegos. Y a veces me parece aburrido. Pero no es el caso ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dos, uno, cero. Y esta será la última pelea de hoy. Y esperemos que no se cierre. Bueno, que no se malogre la carga. Gracias. Gracias. Esperemos que no pase eso. Gracias. 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 Ah. Interesante. Solo quería ver si el chat salía en la pantalla. Gracias. 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 Listo. Gracias. 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 Bueno. Hemos terminado. Hemos terminado. Creo. Todas las diarias. O sea. Todo lo que puedo hacer hoy. Que no sea avanzar la historia principal, obviamente. La cajita que me dieron por subir un piso. Bueno. Dos. Vamos. A ver. Bueno. Vamos... Creo que pasado mañana ponen el otro evento Nuevo De Leona, la chica que tiene un león Excelentes los nombres León A Ok, no, ya, bueno Y bueno, con esto Me despido De las personas que están viendo esto Quizás en YouTube Gracias y nos vemos en el siguiente video Ojalá Hasta otro momento en el tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video